hola amigos de youtube les voy a enseñar a mostrar a hacer estos globos de conversación que se ve bastante bien para su display y le da un poco un poco de toque más de vida bueno métele la intro y bueno lo primero que vamos a hacer va a ser este dibujar en sí el la forma que queramos de nuestro globo de conversación en una hoja blanca y retrasarla con un plumón de luz de punta mediana no y dibujarle una línea y que las líneas negras se vean más más trazadas como en los cómics y enseguida medimos con la figura para ver si está si queda bien y no que la silla mal ha proporcionado nos podemos dar una idea de cómo son estas si este los globos de conversación la forma de letra y todo eso si este que tenga una otra forma diferente como ven aquí es normal aquí tiene ese rayo y pues del tamaño más o menos para darnos una idea o si no tienen lo podemos buscar en google básicamente es muy fácil de hacer esto es solamente una un tip para los que tengan cómics luego de haber hecho eso le vamos a dibujar el la palabra que queramos que está escrita no yo en este caso puse estoy bien de tony stark y todo eso y basándome un poco en la forma de letra escritura de los cómics no tanto que sea igual pero que sea más o menos para darme una idea y vamos a ocupar una cinta de éstas de las grandes y luego de haber hecho la letra y todo eso vamos a recortar y luego de recortarla pero ya que la recortamos vamos vamos a con la cinta la vamos a enilcar por así decirlo todo eso en mi carta con la cinta tomando en cuenta que quede un espacio de aquí para más o menos a esa distancia para que éste se adhiera a la figura y pues esté como soporte no eso lo vamos a hacer por los dos lados y luego recortarlo y les recomiendo que cuando lo hagan lo hagan bien yo tuve este pequeño error pero bueno ustedes le ustedes sé que ustedes si lo hacen bien les va a quedar mucho mejor que a mí y y vamos a tratar de hacer el soporte como con una especie de de triángulo para que se soporte bien y no se ande cayendo ni moviendo mucho lo que ponen aquí de triángulo y queda duro por así decirlo ya luego se lo pegamos a la figura y como ven se ve bastante cool ya le da algo más de vida de lo que ya está y esto se lo pegué un poco un poco chueco para los lectores como ven debería estar hacia acá y no no está está chueco pero bueno eso lo puedo corregir después y como ven es una forma muy chida de hacer esto la idea no es mía es de carl borman se los dejo su canal en descripción del vídeo y bueno si les gustó denle like y suscríbanse y